El sol celeste Sol dice ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Te escucho perfecto ¿Tú necesitas como el piano aquí? ¿Necesitas piano? No, lo hago perfecto ¿Está bien ese monitor ahí como el piano? Sí, sí Yo esto estaba apagado, bueno, no tiene Es que yo estoy perfecta con ese Ayer que puso este era demasiado ¿Sí? Te escuchabas Me sacaba, me sacaba, me sacaba ¿Lóquitas y locuras? ¿Y también lleva eso ya? Sí, si no, es esta parte No, pero si yo por el auxiliar que está ahí Les pongo aquí, estoy checando el espacio Entonces para nosotros también Ya igual si el del MIRLIN necesita No, 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 no Sí, claro, sí, a las pistas Les voy a poner un monitor Maquillaje ¿Está en grado? No, estoy perfecto porque te va Te tienes que voltear a ver la cara a la gente de atrás Está perfecto ¿Monitor para las pistas? ¿Te bajas? Ya, señor Sí, ya ¿Ya estamos? Ya Ok ¿Só que caiga ahí? No Ya desayunaste Ok Ahí está, así que Vamos a ya desayunar Cuando yo baile el micro va a estar más para allá, ¿verdad? Lo van a retirar ¿Lo van a bajar? Lo van a bajar Cuando estemos nosotros Sí, ajá Ay, ya calienta, calienta Amanecimos como que le quería dar la lingitis Por el ensayo de allí Sí, pero bueno Es que ayer estaba lloviendo No, ahorita salió rico que eso Pero esto ven salguía Sí No 마es Mi Unde So No A ver Yo quiero A ver Si quieren Doctora No va a ser Laczy hólica No va a ser Por eso Choco 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 Gracias.